Ayer estaba en mar chetecito y no íbamos a pescar de noche, pero de pronto vino la brisa y nosotros nos fuimos. Y ahora que venimos en la mañana encontramos el mar de leva. La jornada de miércoles no comenzó de la misma manera para don José Luis Ayola Pájaro. Y es que a sus 64 años de edad intenta hacer memoria, pero no logra recordar un mar tan bravo como el que tiene en alerta Cartagena y toda la cuenca Caribe. Sin embargo, ante estas emergencias y fenómenos del mar, don José, quizá un tanto sereno por la experiencia de los años, prefiere ser paciente y aguardar por la normalización de las aguas. Bueno, esperar que el mar se aquiete para poder pescar. No hay otra esperanza sino esperar hasta que el mar se aquiete. Pero aunque don José ya esté curtido en la materia y conozca los vaivenes del mar, sí siente especial preocupación por la integridad de las embarcaciones. Inclusive, en medio del fuerte mar de leva que atraviesa Cartagena, le ha tocado rescatar las canoas a fuerza de brazos y con ayuda de sus colegas. Lo más difícil es rescatar las canoas, que no se partan. Si uno tiene su bote, uno está tranquilo. Las cosas es que se le partan porque ahí sí, ya queda uno barrado. Para el caso de pescadores como don José, bañistas y público en general, es necesario advertir que las actuales condiciones meteomarinas responden a un frente frío situado al norte del departamento de La Guajira, que deriva en fuertes ráfagas de viento y olas con alturas considerables. Actualmente se encuentra transitando sobre la cuenca colombia del mar Caribe un frente frío ubicado al norte de la pelínsula de La Guajira, que está ocasionando un cambio en la dirección e intensidad del viento y el oleaje, alcanzando velocidades entre los 30 y 50 kilómetros por hora y una altura del oleaje significativo entre los 1.5 y 3 metros de altura. Este cambio en la dirección del viento está ocasionando que se genere mar de fondo o mar de leva y por eso estamos encontrando oleajes muy fuertes en todo el litoral continental caribe colombiano con afectaciones en las principales ciudades costeras. Debido a la emergencia y en aras de salvaguardar la vida de propios y visitantes, la Secretaría del Interior prohibió estrictamente el ingreso al mar en todo el distrito de Cartagena, por lo menos hasta que finalice el riesgo.